Y hasta la chaparrita Y hasta la divina providencia, peras Agüecutla, Varedón, San Juan del Río Y San Martín, peras Y esta es mi tierra, compá Siéntale primo, chégale Pero contó pa' siempre Y hasta la escopeta, peras Tierra colorada Piedra azul Espinal Y chinú, peras ¡Qué chale, paisano! Y que ensilla la borrachera Pero conté pache Y para todas las cofradías Y para los mayordomos En mi linda tierra San Martín, peras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!